No fue feito cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón me gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños, llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca para abajo, se la lleva el diablo Y no me digas, mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente, tu corazón yo gané Y la bendita bruja no quiere vernos feliz En su cumpleaños, llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca para abajo, se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú, en medio de este revolución Mi amor, yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños, llegó a su regalo Un buen cabecito, pero envenenado Cuando se desmaye, la monto en mi carro Y de una barranca para abajo, se la lleva el diablo No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre de metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrigo a mi amor